Música Hola Aga, Torre Control Suspendeza, Titán Se maña Dale, Furia El querido, Suspendeza, ¿no? A ver, Nicolás Cortana, che ¿Pero qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Hola, amigo ¿Qué da? ¿Vos no me he olvidado? ¿Vas a portar con la mensajería, vos? Ya voy Bueno, apurate, entonces ¿Pero qué viniste? ¿Controlás? No, loco, no es que tienen una reunión virtual personal No te puedo cubrir Ah, bueno, me saludaste, disculpa Bueno, dale, anda, yo después te cuento Si, se llama a contar ahora No entendés nada, mi madre me está volando del problema No entendés nada No entendés nada No entendés nada Lo que vamos caminando te cuento Bueno, te llamo más tarde Extrañales, ¿no? Extrañales Extrañales ¿Estás sola? Sí, ahora voy a llevarlo al colegio Sí, ahora voy a llevarlo al colegio Sentate ¿Tú? ¿Desayunaste? No ¿No crees que estás ahí? No, no Lo único que quiero, Claudia, es que abrimos Sin vueltas Y ahora Esto no da para más, Claudia Yo necesito saber qué es lo que está pasando entre Mariana y Alejandro Los chicos están pasando por un momento muy difícil No saben para dónde correr ¿Pero qué me tienes que decir con eso? Habla claro Me parece que están confundidos, que están marianos ¿Con qué? Explícame de una vez Con la situación familiar ¿Vos viste que para los adolescentes? No, 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 no Para un momento No estamos hablando de los adolescentes Estamos hablando de mi hija y de Alejandro Sí, yo ya sé, Lili, pero es que... No es fácil No, pero parece que vos estás empeñada en hacer las cosas mucho más difíciles Entendeme, Claudia, yo necesito saber ¿O no te das cuenta que yo estoy muy angustiada? Vos me ocultás algo y esto complica todo, lo hace mucho más difícil Claudia, estoy tratando de explicarte, Lili Mariana pasó por momentos muy friosos en este último tiempo ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver porque todo eso la lleva a confundirse más No te entiendo No, no te entiendo y esto me preocupa Porque vos y yo siempre podemos hablar claro Déjame terminar de explicarte Mariana pasó por cosas duras, como el de Rodolfo, pero... No, 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 no me estás hablando por... Pero es importante porque todo eso nos lleva a tener que buscar un apoyo en alguien En Alejandro Vos me quieren decir que... que Mariana y Alejandro Yo no te quiero decir nada y le estoy tratando de mostrar tu panorama, nada más ¿Pero de qué panorama me estás hablando? Mi hija no es una chica abandonada que busca repugia en cualquier lado Yo no dije eso Esto se terminara de una vez y explícame, ¿qué tienes que decir con esto de la protección? Lo que te quiero decir es que Mariana necesita sentencia segura en un lugar entre ustedes En la situación familiar Pero basta por Dios con esta historieta de la situación familiar Acá pasa otra cosa Y vende para que me la cuentes, si es que todavía te importa un poco nuestra amistad ¿A dónde vas tan apurada? Llegamos tarde Paula, ¿estás pasando un poquito de mambo? ¿Por? ¿Hasta cuándo piensas ir colando el rostro a Mariana? Yo no estoy cortando el rostro a nadie Dale, Paula ella lo necesita, están pasando cosas jodidas ¿A mí me necesita? Se lo tiene Alejandro Pero pobre, ¿no te das cuenta que nos necesita? Mira Silvana, no me pillas que me metan esto Si fuera otra cosa puede ser, pero eso no me puedo hacer una tarada Pero ella no lo hizo a propósito No, yo no sé, pero de vos me duele ¿Qué querés que haga? ¿Que la careté? ¿Quería que está todo bien? No, pero... Yo me abrí Silvana, sin hacer ningún bardo ni nada, pero no la puedo ayudar Ay, que no te das cuenta que se le dio vuelta la cabeza ¿Dónde está Silvana a propósito? Sí, yo lo sé Sos muy dura Paula, a veces las cosas no salen como uno quiere A mí nunca, Silvana Nunca Trato de pasarla así como bien Tiene sentido que me quede acá Me voy Pará, pará No te vayas Me vine acá pensando que iba a poder hablar con una amiga Y me encontré con un asistente social que me da clases sobre adolescencia No me digas eso Es la verdad Pero no tengo fuerzas para estar acá, me quiero Hola Libra, ¿cómo estás? Bien, ya me iba Espera Espera, quédate Déjame que te explique ¿Tú me vas a dar otra clase sobre los derechos del niño? Eh, voy a la cocina a prepararme un café Vale, recién hecho ¿Ustedes ya tomaron? Lili, los chicos están muy confundidos, ¿no? No saben qué hacer Ellos creen que... ¿Por qué me quieres decir que entre Mariana y Alejandro hay una relación? Que mi hija es la novia de Alejandro Yo no te lo puedo asegurar eso, ¿no? No, no No, claro que no Porque si lo supieras Y no me lo dijeras Serías una traidora, ¿no? Eh, me voy a buscar mis cosas Tengo miedo de llegar Tengo miedo de llegar Yo no te puedo ayudar más Está bien, no te preocupes De todo modo, me lo cuentes vos o no Yo me lo voy a enterar Tenerlo claro ¿Y nada? Hoy se cumple de Facundo, ¿no? Hoy siempre te doy una mano con las cosas Ah, sí, pero hoy no lo necesito Lo arreglo sola, gracias ¿Estás segura que no es una cuestión personal? Sí, es una cuestión personal Porque estás hablando de lo que más quiero en el mundo Mi hija Me extraña que te haya subido ¿Tanto río? Para nada Yo pensé que no se iba a dar un aumento, ¿no? No, ni ahí, un aumento, no Armar semejante reunión para decirnos ¡Ey! Ya ganas, cuidado con las fotos Sí, bueno, el tipo cuida sus intereses, ¿o no? ¿Qué es ese ganso? Si no te rompimos nada nosotros ¿Entonces? La cara nos revienta bonitazos Siempre acabo las fotos tiradas por ahí Bueno, tiene razón el tipo, entonces Este nunca entiende nada, ¿qué? Sí, puede ser, pero ¿sabes por qué? Últimamente estoy afuera de todo ¿Mucho laburo? Demasiado, no tengo tiempo para nada Ni siquiera lo llameable Ese no está parasonado, ¿sabes? ¿Tan mal está? Y bien no está la cosa, casi huele todo por el aire ¿Se te dan los viejos? No, por ahora no Pero no falta mucho, ¿eh? ¿Por qué lo decís? Es a mí la Claudia, a mí me da una mala onda Pero, ¿ustedes no me dijeron que Claudia los reayudó? Sí, sí, me gusta Te está ayudando, hermano, porque Claudia tiene nada que ver con eso Para mí, tienes razón, Tico No te digo, ¿cómo? Uno, dos, dos ganzos son Acordate de lo que yo te digo, nos va a estropear la vida esa mía Está muy loco Bruno Puede ser, pero por ahora no se olvide Esta mía va a armar una historieta que la primera de acá me lo va a mandar al frente Muy seguro lo que me dijiste Pero es la verdad, Claudia, no te das cuenta Pero, ¿qué querías que hicieras? Que le dijeran que Alejandro y Mariana están enamorados ¿No hubiera sido mejor? No pude ¿Y le seguiste mintiendo? No le mentí, no le mentí Le dije que los chicos están como... Si ya oí lo que dijiste, una barbaridad, una estupidez ¡Es la verdad, Claudia! Yo no sé por qué te metes en estas cosas, vos no sos de hacer estas cosas El día le hice todo mal, me enganché mal, todo mal, pasa... Sí, sí, lo peor es que ahora tratan a los chicos Pero es que yo lo vi ahí solo, pobrecito, traté de ayudarlo, nada más Eso no te justifica, somos gente grande, perdóname, pero... Nosotros somos gente grande, pero ellos no somos gente grande Yo sé muy bien lo que se siente cuando están enamorados de alguien y no nos dejan estar con esa persona ¿De qué hablas? Cosas que pasaron hace mucho tiempo que uno cree que se olvidan, pero que están ¿Qué cosas? Cuando... Cuando... Cuando era chica... De la edad de Mariana, más o menos Yo estaba enamorada de un chico que era jodido Y mis padres no Vos me estás diciendo que te metiste en toda esta historia por un recuerdo Pero es que yo la pasé muy mal, yo la pasé muy mal Uno, uno... Uno sufre mucho cuando no te dejan estar con la persona que vos querés estar Claro, por eso no me diste bola cuando yo te pedí que te abriera Yo no pude, Rafa Te equivocaste, Claudia, te equivocaste y muy mal Y lo peor de todo, que llevaste las cosas a una situación que... Que te llevaste todo el mundo por delante Yo no esperaba una cosa así de vos, eh Para colmo se ofreció ayudarme en el cumpleaños de Facundo Yo lo puedo creer No, no, yo estoy igual que vos No, esa niña me tomó por tal lado Me tomó por tal lado y yo entré como el mejor Mientras ella me hablaba de lo del juzgado Y yo encima hablándole del juez Bueno, pero eso no importa, acá lo peor es la mentira ¡Todo, Lili! Te digo una cosa, eh Claudia, en esta casa no entra más A mí de idiota me toman una sola vez Por mí no te preocupes, a mí no me importa Éramos amigas desde hace tanto tiempo ¿Pero cómo me pudo hacer una cosa así? Y porque es una inmadura, mi vida, ¿no te das cuenta? No quiero verla más Y lo siento mucho por Pedro Y por Hernán también ¿A qué va? Ese debe ser igual Voy a sorprender el cumpleaños, ¿eh? Sí, sí, que no estoy de humor Para soportar a 20 chicos tan en esta casa No, para, Lili, para, no me distres No, pero es que es todo lo mismo, Guillermo Nosotros tenemos cosas más importantes que pensar Pero Facundo no hizo nada y no tiene la culpa Así que no lo castigo Pero es que no lo estoy castigando Pero no tengo cabeza, no puedo Lili, Lili, Lili Ahora un cachito a la mano, mirá La cosa es así El cumple de Facundo lo tenemos que festejar Tengamos o no tengamos cabeza Sí, mi vida, sí Yo voy a venir más temprano y te doy una mano Y lo otro lo resolvemos después No, no, yo lo quiero saber ahora Lili, yo también Pero de todas maneras, no hay nada confirmado ¿Cómo? Claro, y si todo esto es una imaginación de Claudia Con lo que es capaz de hacer, no me extrañaría A vos te parece que Claudia... No quiero oír hablar de ella Lo que quiero que hagas es esto Que te metas con todo en el cumple de Facundo Y mientras tanto... ¿Qué? Mientras tanto... Miramos todo, oímos todo Y... Y vamos a ver Si las cosas son como nosotros sospechamos Yo voy a ser el primero en actuar Quedate tranquila Bueno, a mí no me interesa lo que le voy a dejar así Yo el trabajo lo pienso hacer sola, ¿ok? Pero es que no es paz Bueno, pero no tengo tiempo para reuniones Me abro, yo también No van a matar, se volvieron locas A mí que se muera, ¿qué le importa? Total, esta tarde de cuando venga Darío a casa le dice que me ayude Bueno, conmigo no cuenten, ¿sí? Chao, Guares Chao ¿Y vos, Mariana? ¿Qué? ¿Qué pensás hacer con el trabajo? ¿Hacerlo? ¿Vos no? Estás en cualquiera Bueno, yo también veo, voy a ver ustedes Para, Paula, ¿tanto te cuesta ayudar a Mariana? No, no, sí ¿Qué querés? ¿Que ayer laburo? No, creo dos a las tres Mirá, este, si quieren pueden venir esta tarde a mi casa Como siempre ¿Sí? Bueno, ok, paso un rato la tarde Sí No puedo más Te juro que ya no puedo más esto de seguir careteando con mi vieja Es muy puro todo esto, ¿sabes? Lo ponemos todo Apurate, tiene que salir, tengo genial ¿Ya está lista la torta? En eso estoy, un mesito ¿Vos a probar el rechema? No, 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 a la cocina no entra nadie Ufa, ¿sabes siempre lo mismo? Sí, siempre lo mismo Sí, siempre lo mismo Vamos, suban que después les llevo algo Oh, mirá, mamá ¿Y mi vieja? No, no viene Pero si siempre te ayuda Sí, siempre, pero hoy no Hoy no Suban de una vez, vamos ¿Puedo llamarla? Sí, por supuesto Podés hacer lo que quieras Hola, mamá ¿Qué haces ahí? Trabajo, Pedro ¿Pero lo hayís33? ¿Pero qué haces con cariño y fraco? Buamente ¡Ah! ¡Gracias!